Y esto va para todos mis compadres Nuestro Ecuador Pa' allá Abre el marrero Por ahí viene bailando mi mamá En San Juan, en San Juan Por ahí viene bailando mi mamá En San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón Pa' mi honga, mi honga A la fiesta de mi patrón Pa' mi honga, mi honga Por ahí viene bailando mi mamá En San Juan, en San Juan Por ahí viene bailando mi mamá En San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón Pa' mi honga, mi honga A la fiesta de mi patrón Pa' mi honga, mi honga Y esto es un saludo Desde México Hasta Ecuador Oye Bueno, ¿dónde está la familia Martínez? 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 Baila, 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 baila Baila, baila, baila Y es el mismo sueño Luego, un saludo en el chico Aguantame Baila, baila, baila Baila, baila A la fiesta de mi patrón Baila, baila, baila A la fiesta de mi patrón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!